Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Damián Pérez, somos la agrupación Los Tres Centenarios de México. Vamos a estar presentándonos aquí en esta noche en una boda. Por aquí tenemos a nuestro amigo... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Jiménez, toco los pianos con Los Tres Centenarios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rogelio Pérez, soy el baterista de Los Tres Centenarios. Mi nombre es René Martínez y toco la tambora y percusiones en el Grupo Tres Centenarios. Bueno compas, los invitamos muy pronto, vamos a estar subiendo a YouTube algunos videos que vamos a tener aquí en presentaciones en diferentes partes de aquí de la ciudad, de aquí de Fort Pierce y en todo lo que es el estado de Florida y otras partes por allá. Nosotros somos Los Tres Centenarios. 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 Te amo, te amo, te amo, te amo Arriba los señores, la gente ha mirado, cada uno se va a dar su amor Le quise mirar, te amo, te amo, te amo, te amo Arriba los señores, la gente ha mirado, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo y yo me voy a hablar de tu familia y tu soñe y me voy a dejar la vida de tu familia y tu soñe ¡Suscríbete al canal!